y bueno a todos gamers de youtube estamos aqui en nuevo video mas esta vez estamos haciendo una presentacion de un video de un video de un server de minecraft 1.5.2 tenis que entrar con hacks si queréis que va bueno no hace falta entrar pero yo os recomiendo que si porque porque es que hay muchos hackers en este server y bueno aqui estaria full pvp skyward, prision y el creativo que esta cerrado y skypvp2 skypvp2 bueno primero vamos a entrar aqui os van a dar cosas de hierro estaria el war mina bueno ya lo podeis ver todos cuando ya entréis al server vale voy a poner vale aqui estarian todos los wards que hay yo por ejemplo voy a ir al war staff para que veais quienes son los dueños o los creadores vale vale esperar a que cargue ahi esta emmm si que guapo esta guapo ok no emmm pues si voy a esperar yo a que esto cargue ahi esta vale aqui estarian me imagino los aqui esta van el pt el es el que ha creado el server el es el que ha creado el server y aqui estaria su su ahi se llama su canal van el pt es un youtuber y un aqui esta rolizo aqui esta mr riggs que nunca lo he visto y hay nueve point de edad y ocho este si lo he visto es mas es amigo de de mi amigo bueno y no hay nada no hay ningun star y todo eso si no hay nada y bueno este seria el full pvp hay muchos wards si quereis poder verlos todos pero a mi me da mucha huevo verlo asi que vamos al siguiente ostia esta conectado a mi amigo esperate que le hablo mas que mesje de los que ah no me muevo asi ah no me muevo asi no entonces vamos ya al siguiente aquí me voy a loguear de todas maneras me uso esta cuenta sabes aqui estaria el skype vp1 aqui me voy a loguear Y bueno, serian islas flotando Que ahi siempre van a ver Full Diamantes o Camper Y bueno En cada isla Hay un Hay un letrero El cual tiene cosas Como vemos yo aquí estoy usando el hack Y bueno, la IP la vais a tener en la descripción Aunque es muy conocido este server A ver voy a matar a este Aquí se supone que debería de estar en la pechera Bueno, vamos a El Skype vp2 Que el Skype vp2 Es diferente Es como mas amplio A ver te vais a ver a lo que me refiero Ehm ¿Está cerrado? ¿O estoy en laviado? No, no estoy en laviado Bueno, de todas maneras Es como el Skype vp1 Solo que es diferente ¿Sabes? O sea Las islas mas amplias Nuevas islas Mas Mas construcciones Etc, etc No, no hayan visto esto ¿Sabes? Luego Luego está el creativo Que está cerrado No sé por qué no acaban de cerrar Porque antes no estaba cerrado Aquí estaría el Skyward Es cosa mía o ya no me está dejando Entrando ninguno Bueno Obviamente si existe Y acá estaría el Price Que sería como de estar subiendo de rango Mirando y subiendo Mirando, subiendo Y haciendo pvp Para conseguir cosas Bueno Aquí voy a hacer el video Ya le dais Suscríbete Compartirlo Y si llegamos a la meta De 5 likes Que no cuesta nada Voy Mañana Voy a subir Un video De una partida De Black Ops 3 Y Pues Bueno Hasta La Próxima Adiós